Finalizó el pasado viernes el curso de formación de asistentes personales en el marco del programa de inclusión de niñas y niños con discapacidad en centros CAIF. Representantes del Sistema Nacional de Cuidados, entidad que capacita al respecto, entregaron certificados para los egresados en el Centro Cultural de Artigas. Es una actividad que surge de la construcción del sistema de cuidados que estamos promocionando desde el gobierno a partir del año 2010. Es un proceso obviamente que va a llevar su tiempo, que es el de larga data, pero esta es una de las primeras experiencias concretas que estamos haciendo, que se trata de la inclusión de niños y niñas con discapacidad en centros CAIF. Lo que hicieron en este caso fue el curso de asistentes personales para poder apoyar a esos niños y que puedan ser incluidos en centros CAIF, en este caso de aquí de Artigas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevó este curso? Bueno, el curso llevó siete semanas, fueron durante viernes y sábado, durante siete semanas. Constoco de tres módulos. Un módulo específico de discapacidad, otro módulo de CENFORES y un módulo de perspectiva de género y derechos humanos. ¿Cuántas personas participaron y qué evaluación hace usted desde la parte organizativa? Bueno, en el curso egresaron 12 personas, de las cuales 11 son mujeres y un varón. Y obviamente la experiencia es muy positiva, tenemos que seguir trabajando en este sentido. Y como todo, la primera experiencia siempre va a dar frutos y resultados para poder después corregir y seguir avanzando. Esta experiencia también se está haciendo en otros departamentos. Hicimos un curso en Montevideo, en 33, en Canelones. Y bueno, a partir de todo eso se van a tomar los aprendizajes para poder seguir avanzando en estas experiencias. ¿Se realizaría un nuevo curso igual, digamos, para el próximo año? Por ahora no sabemos. En realidad, bueno, esto va a ir, a medida que se ponga en práctica, se va a ir aprendiendo. Obviamente que sí, que el sistema de cuidados tiene que seguir continuando. Y así como está esta iniciativa para niños y niñas con discapacidad, y otras iniciativas en las demás poblaciones. Entonces, sí, vamos a seguir caminando. Obviamente es un principio recién. Como egresada, ¿qué se puede decir? ¿Y cuáles son las expectativas para poner en práctica lo que se ha aprendido? Bueno, representación de todas mis compañeras. Estamos muy contentas, muy orgullosas. Es un nuevo desafío. Sabemos que es algo nuevo. Es algo que va a causar impacto tanto en nuestra sociedad y en el barrio donde vayamos a trabajar, en los calles donde vayamos a trabajar. Y bueno, queremos que sea positivo, que se dé de forma positiva. Y bueno, que la inclusión llegue a todos los lugares. Porque sabemos que es lo mejor para todos los niños y niñas. Y que todos tienen derechos. Y bueno, en conclusión, estamos recontentas con nuestros compañeros.